A ver, aquí tenemos a cantantes del Rojo de Chile en Capilla. Claudio, Francisco, Edra y Pablo. Don Jaime Coloma, a nombre del jurado, ¿tiene la posibilidad de rescatar a uno o a dos? ¿A uno solamente? A uno. Ayayay. Don Jaime Coloma, ¿quién sigue en Capilla? A ver, para hacerlo rápido e indoloro, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijiste en el backstage, creo que tu presentación de ayer fue bastante mala, más allá de las razones, así que sigues en Capilla, Francisco. Sigue en Capilla, Francisco Verdugo. Francisco Verdugo. Por decisión del jurado. Sigue en Capilla. Por lo tanto, el jurado comparte hasta el momento lo que ha opinado el público. Tenemos a Pablo, a Edra y a Claudio. ¿Quién sigue en Capilla? A ver, ustedes tres están en un nivel bastante... bastante bueno. Llegaron a un nivel de competencia alto en el repetaje, lo que me parece que ya merece una felicitación de parte nuestra como jurado. Hay pequeños elementos que creemos que todavía hay que pulir en algunos de ustedes. Y bueno, creemos que el que quizás tiene más cosas que pulir todavía es Claudio. Así que tú sigues en Capilla. Claudio, a Capilla, a pulirse. Claudio González. Oye, antes de que Jaime me dé el nombre de Pablo o Edra, del que sale de la Capilla por decisión de el jurado, ya que el público los envió. ¿Quién? El público está dividido. Por allá dicen Pablo, por allá Edra. Pero donde no hay divisiones es en Olímpico. Así es. Encontrarás variados modelos livianos para extrema comodidad de tus pies. La mejor tecnología y la calidad probada en deportistas de nivel mundial. Un toque casual sport en cada una de sus líneas, haciéndola una de las más solicitadas en Olímpico siempre. Nelson llegó al rojo y tiene de nuevo a su Olímpico. Así es. Él estuvo en la nueva tienda de Olímpico en estado 226. Porque Olímpico está en el rojo de Chile. Sí, señor. Sí, señor. Olímpico, tu marca deportiva. Aplauso para Pablo Rojas. Pablo Rojas. Aplauso para Edra Silva. Edra Silva. ¿Quién deberá salir de la Capilla? El jurado tiene solamente una posibilidad. ¿Quién sale de la Capilla, Jaime? A mi color. Me gustaría decirles que fue bastante discutida la decisión. Bastante. Creemos que ustedes tienen muchas capacidades escénicas. Llegaron con bastante propuestas en el escenario. Mejorando claramente el desempeño que habían tenido antes en la competencia. Sin embargo, creemos que uno de ustedes ha tenido un avance que queremos premiar. Y que queremos premiar básicamente porque quizás tiene más, debería haber tenido más carencia y sin embargo ha avanzado mucho más fuertemente. Por lo mismo, nosotros sacamos de Capilla a Edra. Edra Silva. Edra sale de la Capilla. Sale de Capilla. Y Paulo permanece en ella en compañía de... ...de Claudio. ¡Gracias por ver el video!